hola a todos en esta oportunidad queremos recordar y hacer un pequeño homenaje a figuras inolvidables de nuestra televisión venezolana venezolano bueno grandes interpretaciones bien sea en pequeños papeles o como protagonistas de novelas actores de gran trayectoria en la televisión venezolana uno están con nosotros ya algunos se han ido pero permanecerán por siempre porque forman parte de una constelación de estrellas que iluminaron nuestras niñez y juventud una de las mejores de latinoamérica personajes que sellaron una época personajes inolvidables actores y actrices que ya forman parte de una historia contemporánea de nuestro país y se ganaron un rinconcito especial en nuestros corazones y y y y Algunos no nacieron en Venezuela, pero son nuestros, de alguna u otra forma son nuestros, ya que forman parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.